Gracias. Seré breve porque no pretendo hacer un discurso alternativo al suyo. No creo que sea ese nuestro papel aquí, pero tampoco creo que sea el suyo el venir a hacer una valoración de los presupuestos en términos generales y no entrar en la consideración de aquellos elementos vinculados a la institución que usted gobierna o preside, y que pueden tener repercusión sobre los presupuestos y sobre el déficit, como la ha venido teniendo en el pasado reciente, a pesar de que no se reconocían esas posibilidades en comparecencias anteriores. Me parece muy bien y las entiendo, aunque no las comparto, sus opiniones sobre la evolución en términos generales de la economía española, pero yo quiero saber cosas muy concretas en relación a la institución que usted preside y su repercusión sobre las cuentas públicas, que es en última instancia de lo que estamos hablando aquí. Desde el año 2011, según sus propios datos y según los datos de la Intervención General de la Administración del Estado, los ciudadanos españoles han contribuido con 47.000 casi 900 millones a el rescate de instituciones financieras con repercusión sobre déficit público. Es decir, que han sido financiadas a costa de recortes en los gastos o incrementos en los ingresos. De hecho, es el segundo rescate bancario por coste más elevado de la Unión Europea solo detrás del de Irlanda. El impacto sobre el déficit ha sido de 4,2 puntos en términos del PIB y, en términos de las ayudas medias de las ayudas a nivel europeo, solo ha sido de un 1,9. Es decir, que la gracia nos ha costado a los españoles bastante dinero. Y, entonces, me gustaría saber, pues, igual que el año pasado no previeron que iba a haber una repercusión de casi dos décimas en términos de PIB sobre el déficit vinculado a rescates de instituciones en el segundo trimestre, que hubo que hacer de la Frente a las que hace hoy en el Frente, me gustaría saber cuál es su previsión sobre la situación del sistema financiero, sobre los pasivos contingentes y sobre determinados esquemas de protección de activos que están todavía en el aire y que podrían tener una repercusión significativa el próximo año sobre las cuentas públicas. En segundo lugar, me interesaría saber también qué le parece su opinión de que el Gobierno utilice el mecanismo de los reales decretos para puentear las circulares que ustedes emiten para aflorar, en el caso concreto de la Sareb, las minusvalías que se producen en su cartera de activos inmobiliarios y haga un ejercicio de contabilidad creativa para evitar que lo que ustedes plantean en términos de transparencia de la situación quede momentáneamente encubierta porque, a fin de cuentas, esas minusvalías van a acabar saliendo en el año en que haya que liquidar el negocio de la Sareb. En segundo lugar, ya que usted ha entrado en el terreno de la política fiscal, permite también hacerle otras consideraciones. No termino de entender por dónde quiere usted llevar o por dónde sugiere el Banco de España, mejor dicho, que hay que ir resolviendo el desequilibrio fiscal en un contexto en el que el déficit público español es el déficit más elevado de toda la Unión Europea. Es cierto que venimos haciendo un ejercicio intenso, pero eso no quita para que sigamos teniendo el déficit público más elevado de Europa. Y eso también es de común conocimiento que es producto de una insuficiencia manifiesta de los ingresos. Se lo decía ayer a la secretaria de Estado de Economía. Es la primera vez en más de 20 años que se rompe la relación entre tasa de crecimiento del PIB, y tasa de crecimiento de los ingresos impositivos. ¿Qué opinión le perece a usted que estemos teniendo tasas de crecimiento que no repercuten de una forma positiva y aumentada sobre los ingresos públicos? En tercer lugar, y en relación al crecimiento inclusivo, hoy salían los datos, y no puedo evitar hacer alusión al mismo y preguntarle su opinión, porque ya que viene a opinar sobre el conjunto de la comunidad española, pues se opine también sobre la situación de los españoles. Y, en concreto, la de casi el 28% de los españoles que, según los últimos datos que ha publicado hoy el INE, se encuentran en situación de exclusión pobre o en riesgo de pobreza o exclusión social. Si en apenas un año la situación ha mejorado en 0,7 puntos básicos de reducción de la tasa de pobreza, hemos pasado de 28,6 al 27,9 en el 2015, a pesar de que la tasa de crecimiento de los ingresos de los hogares ha crecido en un 2,5, y a pesar de que el incremento de los ingresos medios per cápita ha crecido en un 2,8, eso lo que nos está diciendo es que el incremento de los ingresos se está o bien concentrando o bien dispersando, de tal manera entre la sociedad española que hace que aquellos que se encuentran en una situación de mayor debilidad no tengan acceso a las aparentes mejoras de la economía a las que usted ha hecho alusión en su discurso. ¿Qué relación tiene, y esa es la pregunta en concreto, ¿qué relación cree que tiene esta situación de excesivamente lenta senda de recuperación de las condiciones de vida de los ciudadanos, por llamarlo de alguna manera, con los ejercicios de consolidación fiscal, vinculados, entre otras cosas, al mayor coste del rescate financiero y con la consolidación fiscal que usted sigue planteando en términos de no revertir reformas estructurales que han tenido impactos importantes sobre los ingresos salariales y las condiciones de vida de los ciudadanos? Muchas gracias.